Es asombroso porque es un gobierno absolutamente deficitario intelectualmente y desde el punto de vista de acción ejecutiva. Es un gobierno que ha traído elementos gastando 350% más de lo que valen esos elementos. Es decir, es una cosa asombrosa. Además, ha tenido que devolver. Y andan buscando, buscaron una ganga en la China. Imagínense en una emergencia de estas, un gobierno buscando una ganga. ¿Cómo comprar bien barato? O sea, esto es absolutamente asombroso. La ineptitud de estos personajes es algo que lo deja a uno realmente ojiplático. No concibe un gobierno más inepto que este en el mundo. Creo que no hay nada que se le iguale. Es algo realmente, lo deja a uno pasmado realmente. Hay un informe, si lo hemos analizado antes, hay un informe que dice que el gobierno del mundo que peor ha gestionado la crisis del COVID-19 es el gobierno de Sánchez y su panda. Pero adicionalmente que Sánchez no contesta las preguntas que le hacen los periodistas porque comienza con un circunloquio y unas perífrasis que no llevan a ninguna parte y que parece un cantinflas. Es el, se llama Pedro Cantinflas, no responde ninguna pregunta. O sea, esquiva a la torera las preguntas con una verborrea inverosímil. Y se repite y se repite y le da vueltas. Y uno dice, pero ¿qué está diciendo este señor? ¿Es deficitario mentalmente o está ocultando la verdad de lo que está pasando en España? Que es principiando por la ineptitud de ellos. Yo pienso que...